Hay pagos que no conozco, hay pagos que hoy ya no están, hay pagos que quedan lejos, depende de dónde estás. Mi pago es el más lindo, yo allí lo voy a contar, la polca dice vení, la parcería que grita. Pagos de mi país La gurizada que viene del campo a la ciudad, se junta por un motivo, mate, polca y amistad. Aquí naide es más que naide, lo dijo mi general, suenan cascos y relinchos, es señal de libertad. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país Es un hombre, la parcería del bosco, es un bosco educador, el que supo entusiasmar, pa'l sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo revolí y relucí, la humildad y los valores, pagos de mi país. El viernes salió carneada, el sábado pinto yerra, la convivencia me aferra, la oración pa' agradecer. Y más dulces y licores, si hay de pileta mo allá, son tantas las experiencias que no me da pa' contar. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país Es un hombre, la parcería del bosco, es un bosco educador, el que supo entusiasmar, pa'l sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo revolí y relucí, la humildad y los valores, pagos de mi país. Es cuestión de tradición, es cuestión de rebrotar, el estudio no lo dejo, el aguante es esto acá, mis amigos de referentes. La familia siempre está, un asado a la parrilla, y el grito de Zapucay. La polca que allí nació, patria gaucha nos unió. Pagos de mi país, es un hombre. La parcería del bosco, es un bosco educador, el que supo entusiasmar, pa'l sueño hay que galopar. En mi poncho escribí, lo revolí y relucí, la humildad y los valores, pagos de mi país. Pagos de mi país Pagos de mi país